está, perfecto, estos son mecanismos nuevos que implementaron en este juego, el de recargarse y bajar ahí, venga, aquí está más adelantito el bonus, bueno no el bonus, el que nos lleva al final del juego, es más adelante, de hecho es por acá, es aquí y ahí está, ahí lo tenemos y nos vamos al final del nivel, lo pasamos completito, pero si es muy necesario estos barriles para poder completar el 103%, entonces si es necesario hacerlo, es casi sí o sí, entonces se los recomiendo que lo hagan, ahí está, vamos, vámonos, sí, vámonos, vámonos, horribles, horribles cosas, ratas inmundas, venga, vámonos, corre, 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 ahí está la, oh, ya tenemos, oíjole, estas cosas feas, venga, apale, córrele, venga, 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 ahí vamos, vamos para acá, no, 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 para acá, porque por acá normalmente encontramos algo, te fijas, ajá, no, voy a usar a este y vámonos, venga, no, súbete chango bananero, eso, ahí está, y aquí tenemos el primer bonus con una vida, boom, baby, ahí las tenemos, coleccionar 60 estrellas, ay señor, venga, venga, rápido, 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 eso, eso, son todas, 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 siento el tiempo muy, muy este apretado, pero venga, dos más, bien, vámonos, tenemos la medalla de bonus, perfectísimo, estamos, muy bien, ahora sí, para arriba, arriba del todo, muy bien, y tenemos estas, este, feas, oh, corre, 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 venga, llegamos a la mitad, eso, eso, si hubiera puesto el código que les digo, eh, no hubiera, no hubiera habido ese, ese barril, entonces, eh, híjole, va a ser un poquito más complicado, no imposible, pero sí está complicado, la neta, y, y la verdad, no me quiero complicar la vida, quiero disfrutar del juego, oh, me caí por esa cosa, no manches, oh, oh, eso está adrede para que te caigas, ok, oh, estamos bien ahí, oh, cole, oh, uy, ay, híjole, venga, 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 épale, esas se llaman singers o algo así, no, ay, están horribles, nada más para el otro lado, porque para el otro lado creo que tenemos el, eh, bonus, entonces, hay que ponernos truchas, no, 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 me morí, yo pensé que no iba a morir en este, ya estoy aquí otra vez, y valió queso, otra vez la regué, pero ya entré el bonus, ya entré el bonus, ahora sí, ay, no manches, se encuentra la moneda, venga, ok, a unos, ay, no, esas cosas feas, otra vez, venga, despacín, despacín, despacio que llevo brisa, compañero, ahí está, ahí está, el segundo bonus, normalmente hay dos bonus en, en todos los niveles, que es lo más común, muy raro que haya un bonus, entonces, son dos, ¿vale?, recuerdo que en Don't Country uno, a veces había hasta tres, también en el dos, oye, no te pases de lisa, oye, compadre, y, está entreabierta, qué raro, ah, es que no me apuré, ok, 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 oh, para arriba, bien, no, no, oye, está, está raro, está cañón, no, óyeme otra vez, al día siguiente, no, 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 casi no manches, no entré, ahí está, y vámonos de aquí, ah, por fin, y ahora hay que subir con esta cosa, mano, híjole, venga, 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 uuh, huy, la Ge, venga, vámonos, no, 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 pensé que no se iba a venir hasta acá, no, paz, debes ir, NO quero excusas, RESULTADOS, Ahora sí amigos, ahora sí, ahora sí, ahora sí lo tengo que pasar, venga, dos, dos, esto, esto está, ahora sí, ahora sí, ay dios, aquí despuesito, creo que me pasé dos vidas, hay dos vidas ahí en la esquina amigos, para que lo sepan, venga, aquí tenemos la, esta chiva, espérame, esta vuelve a aparecer, ese barril, eso, eso, bien, y ahí lo tenemos, está sencillo, ¿a poco no? ¿a poco no amiguitos? Muy bien, aquí bajamos despacito, 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 porque nos encontramos aquí, creo que con dos vidas más, creo que sí, si mal no recuerdo está por aquí, eso, eso, ahí está, y dos vidas que nos pasé, me pasé ahí arriba, pero ustedes las pueden agarrar sin problema, estamos, y nos vamos de aquí, a por fin, nivel 2, oye.